¡Hey! 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 Y aquí hago un nuevo video para el canal y hoy os traigo un episodio de Crash Team Racing y hoy estoy con mi hermanito Estefano, ¡os saluda! ¡Hola! Ok, bueno, entonces como ven, yo ya me he escogido mi personaje que yo esté aquí y yo me voy a explicar como es una pequeña media A ver, yo me voy a coger Ok, verá, la media de este personaje tiene una velocidad media una aceleración muy alta y una conducción no muy buena Aquí está, según yo el mejor personaje para esto es este tiene una aceleración, tiene buena velocidad y la conducción, creo que igual que el de este, pero para mí este de aquí es mucho mejor y este de aquí para mí es el peor, va muy rápido pero la aceleración es nulo, este de aquí es el personaje más avanzado entonces le damos a listo vamos a jugar un par de partidas y espero que les guste y también en mi canal más después les voy a enseñar a como ponerse en pantalla dividida en este juego si, si es que quieren, pásense por su canal creo que les voy a dejar el link en la descripción y espero que les guste si, si bueno, ya vamos a la partida si, como ven, así es la partida estamos en una falla yo soy muy troll con las bombas y todo no como ven, este personaje para salir es mucho mejor que otro pero para salir a la mitad del camino no, más dicha sea igual como ven, mi hermano ya quedó último por la técnica como ven este personaje que se encuentra en la mitad del camino yo estoy quitando yo estoy quitando son la forma lo que voy a hacer un poco como diría de trampas y trampas yo te adelantamos, eh si, si si, si en estos canales es donde este personaje bueno, yo ya pasé la primera cuando mi hermano manito está ganando si y luego me voy a enseñar el personaje no, no, no el personaje más completo por por aquí no 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 mi hermano acaba de yo me acabo de equivocar ok, bueno, venga, vámonos para allá ok, mi hermano está justo de hacerle y yo tengo que adelantar mucho si es que quiero, ya me en este sitio yo tengo que adelantar mucho a mi el personaje que más me gusta es el como ven esta cosa de ahí va a ser mejor para mi hermano o para muchas otras personas que se lo pueden comer enterito y que no 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 es salvation yo toque a veces le he torrumpido todo por todo por lanzarle una bomba y ya está no ok, con laadım acabo de quedar en sexto mi hermano acaba de perder acaba de quedar cóntimo En el octavo lugar Y ahora vamos a ver Cómo vamos a cambiar los personajes Y vamos a Escoger cada quien un personaje diferente Ok Y ahora me voy a escoger Me voy a escoger este personaje Que como ven es el más completo Tiene de todo Yo también me voy a coger el mismo No se puede coger el mismo Son al rey Bueno Bueno ya vamos Bueno los dos pones ellos Igual vamos A hacer partidas Igual vas a perder Siempre pierdo Igual vamos desde el polo Ay Marita segas Es en el mismo mapa Si queremos cambiar ya el camino Sí, sí, sí Después queremos cambiar Ya no es el camino Pero bueno Este mapa se me va para mí Marita se me tiene una bomba Ahorita yo voy a escoger Lo primerísimo Que va a hacer Ahora va a tener una bomba Como que ven es Para hacer La primera bomba Ahorita Y lo granito Lo que tengo Te va a deventar Porque te hace Que coja La bomba De 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 la bomba Eso es peligroso El trofeo es mío Ok, yo voy con Ustedes dicen que el trofeo Ok En este juego A veces Si me ganan muchas Ya dan trofeo Creo Sí, sí, sí En este juego Acuérdate Si me ganan trofeo ¿Sí? Lo que tienes Lo que tienes Cuando llegas Te hace como Tienes Y ya te veo Te veo Te veo Gracias ¿Qué pasa que va a faltar? ¿No? Sí, porque Sí, pero No hay traje No No Tienes mezclas Vamos a tomar Rápido Tal vez Sí, pero Hace Lo que pasa De pasar Estar sexto Con la bomba O Vas a estar Un nuevo sexto Con el sexto Séptimo Bueno El personaje Más completo De todo Es este Sí Pero Para mí Que más Era un Experimento Mi hermano Como venga Ha quedado El último Bueno No, pero Yo he quedado Creo que El último Y mi hermano Quiero seguir Luego ya En el video Ustedes lo van a ver Pero Ahora mismo No lo sé Ya está bien Entonces Vamos a cambiar Personajes Y no se puede Poner el mismo Personaje Desde ahora Sí Mi nombre No sé Ni cómo Pero se tiene Un nombre Cerrar Sí Ok A ver No, no, no Esto no Me vengo aquí Para mí Me lo voy a Encerrar El tigre De aquí Tiene mucha Conducción Pero Entonces aquí Somos los mejores Personajes Pero para ganar Partidas Tres 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 Yo voy Con Encer Mejor Conducción Sí Ok Venga Vamos Vamos Bueno Ahora sí Estamos esperando A que se cargue Esta partida Y creo que esta va a ser La última Y espero que les haya gustado Mañana vamos a estar En vivo Aquí en este juego O en otro Casi Casi Igual Pero no tan Igual Como el ¿El tigre? Sí Sí No Marito ¿Quién Me echa una bomba? Ven con Este personaje Si la bomba Así Pero No Si me callo Desconcenturado ¿Por dónde estoy yendo? ¿Quién me puso esto? Bueno La primera Ok Bueno Esto no sé Que sea No Acabo de desbloquear No Acabo de desbloquear De un montón de ¿Qué siento? Sí ¿Y yo? No sé Pero yo tengo Una idea Buenísima Para mantener Donde tengo El Como es Mi placer Mi hermano Es demasiado Campero Siempre Lanzan Los desbloquear Y ahí También Estoy comprando Una por ¿Por qué? Porque yo Me sé Desde Ponego Un punto De respon Me acabo De quitar Uno De encima Y creo Que ahora Ya tengo Más De las De Última Novena Última Perdón ¿De aquí Estás en la última Ronda? Sí Ok Aquí estamos Sí Bueno Creo que me acaban Me cogieron La ronda Está justo La meta Mi hermano Acabo de quedar Segundo Que yo Y mi hermano Acaba de Vender Completamente Quedó Último Y bueno Gente Espero que les haya gustado El video Que estén muy bien Y chau chau